Durante toda mi vida he visto muchos documentales y siempre había querido hacer uno Entonces en el 2003 cuando vi a Molotov en España por segunda vez Ya había pasado seis años del lanzamiento de Dónde Joran las Niñas Pues entró a mi cabeza este pensamiento de hacer una película de Molotov Ya viendo a distancia lo que había pasado con Dónde Joran las Niñas Entonces, no sé, por diferentes razones sentía que Molotov era el grupo perfecto para hacer un rock mental mexicano Molotov como un vehículo para contar el momento social, político y económico que vivía México Cuando nace y se desarrolla la banda, sus antecedentes, lo que representan dentro de la historia del rock and roll Y lo que representan dentro de la cultura popular mexicana Por otro lado, pues, son muy buenos tipos Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos músicos, trabajé en radio mucho tiempo Me tocó Madonna, Bono, Metallica, Keith, los amantes de Lola, etc. Y yo creo que son de los músicos más sencillos y humildes que he tenido la oportunidad de conocer Algunos ya los conocía desde antes de que fueran Molotov Entonces, conectaba muchísimo, ¿no? Y trabajaba en una estación llamada Radioactivo, era una estación muy crítica, irreverente Y Molotov era muy compatible con la estación en la que trabajamos Entonces, esa es una de las principales razones por las que decidimos hacer esta película Dos, por el momento en el que está el país Como lo dice Juan Villora en la película, hace falta el soundtrack del descontento Y claro que hay grupos por ahí que son críticos, que son antisistémicos, antisistemas Pero no han tenido un impacto en la cultura popular mexicana Entonces, creo que el objetivo principal de esta película Es que un adolescente de 13 años tome una guitarra y empiece a ser crítico Y con esto no quiere decir que en sus canciones tenga que recitar el manifiesto comunista de Marx Sino que simplemente se dirija a la autoridad Independientemente de que son músicos muy talentosos Independientemente de su discurso Independientemente de que lleven 17 años Yo creo que Molotov va más allá incluso de sus integrantes Yo creo que Molotov va más allá de la percepción que se pueda tener O que se haya tenido a lo largo de los años Es incuestionable lo posicionados que están en la cultura popular Y creo que es importante que esto inspire a que más artistas, más músicos Sobre todo jóvenes, intenten cuestionar a la autoridad Porque hace falta, la música es un lenguaje universal Es el arte más espiritual de todos Y creo que tiene mucho poder Porque hemos visto, como lo dice Juan Villoro El descontento manifestado en las artes plásticas En el cine también Pero no de una forma tan directa como lo hacía y lo hace Molotov Entonces, pues básicamente creo que eso es a grandes rasgos Lo que tratamos de hacer con esta película Y también obviamente aprovechar para hacer un recuento histórico Para recordar varios episodios de la historia de México Que están interconectados, relacionados con los jóvenes Relacionados con la resistencia En todos los sentidos Obviamente recordar algunos episodios como Colosio Recordar lo que representó el levantamiento zapatista Lo importante que ha sido Como desde el 2003 Salinas se ha tocado con Pincita Y pues en esta película Si tocamos todo un capítulo Hacia la cabeza de Salinas de Gortari Y de Cerillo, ¿no? Obviamente hay varios episodios que Que por cuestión de tiempo tuvimos que omitir Como el tema de Foba Proa Y por ejemplo el tema de Atenco, ¿no? Pero pues es complicado Una película que tiene que durar una hora cuarenta Pues no podíamos desarrollar tanto y elaborar tanto Bueno, a mí me hubiera gustado que fuera una serie, ¿no? El primer corte duraba dos horas con cuarenta y siete minutos Pero tuvimos que recortarlo Y así funciona Entonces, pues ahora sí Le cedo la palabra a Molotov Buenos días Pues justo nosotros siempre buscamos a alguien externo a la banda Y bueno, con Olayos no es tan externo Porque es contemporáneo, amigo, querido Repatizamos en muchas cosas Que hiciera una historia de la banda Y nunca nos dimos cuenta desde la burbuja Cómo era nuestra reacción artística Ya así como el recuento Frente a las situaciones sociopolíticas del país Entonces estamos encantados Con el resultado de Jimmy de Powell Con Olayos La verdad es que Se tiene algunas como preguntas más específicas De nuestra parte Es como un acierto Tanto personal Como para que Los chavitos que crecieron al PAN Por ejemplo Se den cuenta que el PRI es una mierda Ahí que hubo una dictadura Hasta en el rock and roll En México, etc. Muchos puntos que Está padre que sea como Un referente actual Para la chavita De alguna manera Y pues No sé ¿Es algo, Paquito? No, pues realmente Un honor Pertenecer a este proyecto Ser este De alguna forma La parte musical Y que cuento la historia Y que Alguien como si a ti Tito no externo Y no tan externo Que es el caso de Olayos Pues pueda Reflejar realmente Algo que Bueno, y nosotros ni vemos No estamos tocando Vamos Todo el tiempo tirando Nuestro rollo musical Y las letras Hablan por sí solas Pero de repente Te ves en el cine Y es bien extraño Te das cuenta a lo mejor De muchas cosas que hiciste Y capaz que ni las pensamos Está muy padre Y yo creo que Pues ojalá que les guste Además que Es un buen momento Para tener ese tipo de información En la sala de cine Además de Bien realizada Que suene chingón ¿No? El rock también tiene que sonar bien ¿Don Miguel? Por favor Nada, ya lo dijeron todos ellos Pero este La verdad Que es bien difícil Poder mandar O sea Dentro de la burbuja De Molotov Es bien difícil Darse cuenta de muchas cosas Y creo que Siempre un productor O un director Tiene Tiene esa visión De lo que nosotros Nunca podemos Darnos a A explicar bien Y este Estamos bastante Satisflechos Con el trabajo De De Olayo Me parece que es muy Meticulosa En muchas cosas Es una persona Muy bien informada Contemporánea O sea Dejando en la historia Una Una huella Una fotografía De lo que nos tocó Vivir a nosotros Como banda Y como personas Y creo que Eso es lo importante Del cine Que se quede plasmado Ahí en algún DVD Y en algún momento Alguien recurra Al documental Como una Manera de Informarse Que se va a comanar